En el sector Eliseo Arias Carrión, primera etapa conocido también como Ciudad Perdida, se cumplen los trabajos para la construcción de un muro de contención. Este es uno de los proyectos que fue presentado hace más de un año por la Alcaldía de Catamayo a la Secretaría de Gestión de Riesgos y aprobado por este organismo, lo cual permitió el financiamiento del Banco de Desarrollo de un 50% no reembolsable del crédito, explicó el ingeniero José Cango, director de Obras Públicas. Son proyectos que se los generó a través de la Secretaría de Riesgos con la finalidad de mitigar riesgos existentes en el sector. Y uno de estos riesgos es que el talud se siga deslizando y ese material se siga cayendo a la vía. El ingeniero Manuel Chinín es el contratista de la obra, cuyo plazo de entrega es de dos meses. Los trabajos iniciaron el lunes de la presente semana y al momento el personal realiza la excavación respectiva. A simple vista vemos un suelo inestable. Veo de suma urgencia este muro, si no el terreno se nos viene encima. Son 71 metros lineales de construcción del muro. Una vez concluida la obra, se viene la construcción de aceras y bordillos para posteriormente adoquinar la calle, con lo cual el sector presentará una mejor imagen. Cuando ya vean realmente la obra, verá que fue de suma importancia la construcción de esta obra. Hace varios años los moradores del sector venían solicitando la intervención del GAT Municipal ante esta situación de riesgo. Hoy Agustina Chamba comentó que es muy beneficioso para ella, su familia y vecinos, que la municipalidad presidida por la alcaldesa Janet Guerrero Luz Uriaga haya atendido su clamoroso pedido. Hay que agradecerle porque si no, pues, si yo no pusiera mano, no se ha puesto mano aquí, pues, pues, no divorcié ahora por el municipio, gracias a Dios, que siquiera se acordó y ha hecho mano. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.